La Cuenta de Tres La Cuenta de Tres La Cuenta de Tres Por algo no quería morderle Por algo no quería morderle Un aplauso fuerte Bueno, es el aplauso para Lucy, ¿ok? Ahora Fabi Fabi, le toca el turno, ¿ok? A la Cuenta de Tres dice A la Una A las Dos Y a las Tres Fuerte el aplauso Un aplauso para ella, ¿ok? Caballeros, caballeros que se retiren, por favor Para que le pueda poder Has one Justo Respecto a la intención, ¿eh? Indiscreet No, pues corrió por mejor economy Mira Lucy, yo acabo de quitarse el pastel de la cara Así es de que Pues una foto Yo me imagino que una foto así Juntas las dos así, para r Onun Quedaría para la Pocalipsis Foto pa'l Face, dicen, ¿no? ¿Quieres que hay pa'l Face? Sí, pa'l Facebook. Pa'l Facebook. Ahí te vino otra vez, compadre. ¿Dónde? ¿A poco sí? Tira en la carretera ahí. ¡Chale! ¿A poco sí? Lo vuelvo de no tener... ¿Eh? ¿A poco sí? También. Paltrato físico y sexual. ¡Hale! Así es, nomás. ¡Ya está, compadre! Lo quiero escribir en mi cuenta, me limpio. Y cuando menos va a disfrutar. ¡Otra vez! ¡Infinente! ¡Infinente! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Repicó, se me fue en la narquilla del dolor ¡Qué no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!